Continuamos con más de la presentación de Visión Deportiva en esta noche de lunes. El pasado fin de semana arrancó el Campeonato Nacional de la Primera División Categoría Masculino, donde el Cantón de San Carlos está presente. Se inauguraron con una victoria muy importante de 3 sets por 1 ante la representación de Avangares. San Carlos, que tuvo una destacada participación en este primer juego, ya se prepara arduamente para enfrentar la jornada 2 del torneo, que será en condición de visita ante el equipo de Cartago. Luego de la importante victoria y el excelente triunfo del cuadro norteño, así hablaron sus jugadores y además miembros del cuerpo técnico sobre este debut del campeonato de la máxima categoría del voleibol costarricense. Bueno, primero que todo agradecerle a Dios la oportunidad y a la afición que se hizo presente, que fue sin duda alguna un grato aliciente para los muchachos. En relación al juego, bueno, un primer set que lo utilizamos prácticamente de análisis del rival, no sabíamos qué iba a presentar y ciertamente conocíamos algunas individualidades, pero no cómo se iban a presentar colectivamente. Nosotros también estamos conociéndonos a algunos jugadores, incluso algunos debutan el día de hoy, y estamos también dando entonces cierta rotación. Para el segundo set hicimos las variantes que considerábamos pertinentes. A partir de ese momento ya el equipo generó confianza, generó más equilibrio, que era lo que necesitamos, y encontramos ciertos momentos de juego que nos fueron favorables y supimos aprovecharlos. Fabián Torres siempre siendo el jugador estrella del equipo de San Carlos, con ese remate que tiene tanto en el saque como cerca de la net, y eso le genera al equipo de San Carlos mucha confianza. Sí, obviamente se intenta hacer lo mejor posible y aportar al equipo lo mejor que se pueda. Próximo rival, el equipo de Cartago, ¿qué se espera para este encuentro? Entrenar, enfocarnos y hacer las cosas bien, igual con la misma mentalidad y esfuerzo y ir a sacar el partido. ¿Qué deja este encuentro con un rival tan difícil como lo fue también a Benguares? Bueno, no, estamos muy satisfechos porque veníamos trabajando fuerte durante la semana, se preparó para el partido y se cumplió con lo que entrenamos estos días de preparación. ¿Qué enseñanza les deja este encuentro para iniciar el campeonato? Se ve que no va a ser nada sencillo, a Benguares viene, gana el primer set, luego se logra remontar, pero ¿qué enseñanza les deja a ustedes como equipo? Bueno, nos deja una enseñanza de que tenemos que entrar bien concentrados porque la verdad ese primer set se nos fue por puros errores de nosotros, entonces mejorar esa parte, entrar siempre desde el primer set conectados y que se vaya dando las cosas. A nivel personal, volver a las canchas, ¿qué tal para Juan Diego? La verdad muy contento, ya hacía falta jugar aquí en el siglo XXI con la gente aquí del pueblo, entonces la verdad muy contento. Próximo rival contra Cartago el siguiente fin de semana, ¿qué se sabe de este equipo también de Cartago? Bueno, es un equipo muy fuerte la verdad, tiene jugadores con mucha experiencia, pero yo creo que nosotros también tenemos jugadores que pueden aportar y poder sacar el resultado. Viene a reforzar al equipo de San Carlos, se vio bastante bien a nivel personal, lo disfrutamos en la transmisión y ¿qué sensación le deja a este primer encuentro con el equipo de San Carlos? Es algo muy emocionante, llegar a jugar un torneo de primera edición, es mi segunda vez, ya que la primera vez no tuve tantos partidos, pero esta vez espero llegar a tener los suficientes partidos para sentirme más orgulloso de mí por llegar a primera edición. Con el equipo de San Carlos, hoy se logra una victoria importante ante Vangares, no sencillo el rival que se tenía enfrente, pero deja lecciones para seguir adelante con este campeonato que se empezó con el pie derecho. Es algo bueno, empezó con el pie derecho, pero hay que recalcar los errores que cometimos, hay que evitar esos errores para los próximos partidos para poder sacar los resultados adelante. Próximo fin de semana un partido contra Cartago, un rival que sabemos que ya tiene historia y demás, ahora es de visita, ¿y qué se espera para este encuentro? Para este encuentro esperamos ganar, vamos con todas esas emociones, esta semana esperamos entrenar de lo mejor que podamos para poder sacar esos resultados allá en Cartago. El duelo en condición de visita contra Cartago se va a desarrollar este próximo 20 de febrero a partir de las 11 y 30 de la mañana en el Polideportivo de Cartago. Los norteños volverán a jugar de local en la fecha 3, el próximo 27 de febrero a las 11 de la mañana en el Gimnasio Siglo XXI cuando reciban al equipo de Atenas.